Nos encontramos nada más y nada menos que con la Miss Venezuela 2016. ¿Cómo estás, Casey? Chévere, muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿cómo te estás preparando para el Miss Venezuela? ¿Algunos cambiositos que te has hecho? Bueno, no, lo que hicimos fue trabajar ortodoncia y bueno, los retoquitos que podemos hacer es ese, porque ya los estándares cambiaron para el Miss Universo y nosotros nos estamos adaptando a todo esto. En esa adaptación, ¿hay esos cambios en lo que tiene que ver con la política? Este año fue así en el Miss Universo. Mira, no hablamos de política, hablamos de la situación de un país entero. Yo represento a Venezuela, yo no represento a un partido político, no represento a una derecha o a una izquierda, yo represento a todos los venezolanos y eso es lo que yo voy a llevar al Miss Universo. ¿Qué le dices ahora a los venezolanos que están en esta situación tan difícil de tanto, de todas partes? Les digo que comparto el dolor, porque me duele muchísimo lo que está pasando en mi país y de eso se trata, de seguir mejorando, de que nuestro futuro es lo que importa, de que tenemos que trabajar para que nuestro país pueda ser mejor, porque no me cansaré de decirle que acá en Venezuela tenemos todo. ¡Gracias!